Las flores de alcachofa son perfectas para sacar el máximo partido de este producto. Empezamos retirando las hojas externas, más verdes y duras. Cortamos la punta, el tallo y embellecemos la base con un pelador. Una vez limpias, las conservamos en agua con limón para evitar que se oxiden. Cocemos en abundante agua con sal hasta que estén tiernas. Refrescamos, escurrimos y les vamos dando forma de flor con mucho cuidado de no arrancar las hojas. Floramos por ambos lados en sartén o planche. Como menos es más, lo terminamos muy sencillo con aceite de oliva, sal en escamas y jamón ibérico.